De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos haciendo todo el bien que podemos No estamos dejando nada para después Fuera el pecado de omisión Eso Si se me olvidó porque realmente se me olvidó Está bien, pero muchas veces Ahí algunas personas decían No, yo me voy a confesarme Le digo al padre Padre perdóneme todo pecado olvidado Y claro Pero resulta que yo sé que no Que hay algunos que no me he olvidado Sino que no me quise decir Bueno, eso no están perdonados Sino que lo que realmente tú después En oración Bueno, ahí se fue olvidado Pero no el que tú omitiste Bueno, veamos Que nos dice esta palabra Que nos ayuda Y que maravillo El primer milagro de las bodas de Cana Veamos Que podemos sacar de ejemplo En esta palabra Y en Juan 2 Lo que el Señor nos dice Estaba en una boda Jesús y su madre Se les acabó el vino Y entonces la madre dijo a Jesús No les queda vino Jesús le respondió No intervengas Aún no ha llegado mi hora La madre dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les diga Jesús dijo a los que servían Llenen los cántaros de agua Una vez lleno Jesús les dijo Saquen un poco Y llévenselo a los dueños de casa Todo el mundo Dijo Después de probar El vino El novio Sirve primero El de mejor calidad Pero tú en cambio Has reservado El mejor Hasta ahora Palabra del Señor Palabra de Dios Ahí Jesús Con la mamita virgen Ahí En una fiesta Como tú y yo Estamos ahí Y la mamita virgen Fíjate No es que haya Le hayan dicho Oye, ¿qué puedo hacer? Se acabó el vino Y no ella dijo Hoy se acabó el vino Y empezó Hoy, oye, fíjate Hoy, claro Aquí le falta el vino Cuando es posible Sino que ella va a su hijo Porque sabe que su hijo Puede hacer algo Y Jesús le dice Todavía no me ha llegado la hora Pero la mamita insiste Por eso Cuando sea algo difícil Mamita Vamos, vamos Insistele Como a las boas de canadas Y le digo yo ¿Ah? Que transforme Esa agua En vino Y Mirando hacia atrás Me llega el recuerdo De acá Los incendios grandes Que tuvimos Una monjita Decía Que Como las boas de canadas Oraba Que esa gente mala Que está poniendo La benzina Los convierte en agua Para apagar incendios Ahí en la oración Me gustó Esa monjita Esa viejita De follé Ah Pero ahí está Puede transformar todo Y esa agua Era lo mejor Después Y eso negativo Eso malo Eso que tenemos Él lo va a transformar Pero tenemos que dejarle hacer Así como ellos Fueron a buscar agua Y después dice Que se vayan a servir ¿Qué pasó? Le dijeron algo Oye ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir? Agua No Obedientes Tenemos que ser Obedientes Bueno Y la hojita Que nos toca hoy día Es ver Muy resumido Como ese ejemplo De la mamita De Nazaret Que Jesús nació ahí Y estuvo Que ejemplo para nosotros Es un ejemplo de vida común Ay Jesús estaba Ayudaba O sea La cama Le dio Oscar Agüita Una vida común Era De trabajo Jesús ayudaba A José En su carpintería ¿Cuántas veces? Ay Este niño Que hoy me dolió Me dolió Se clavó el dedito ¿Cuántas veces? Ahí Lo común ¿Qué pasa? Obediencia Jesús obedecía Estaban ahí En la familia Y Era un tiempo De crecimiento Eso vivía En la familia Están cada uno Por su lado Imitemos Digámosle A la familia De Nazaret Ayúdanos A formar Una familia Unida En el amor Como la de ustedes En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si te invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice